Y vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver lo que son el apartado de Data Protection, Technologies and Applications. Esto compete de tres contenidos que se van a ir subdividiendo. ¿Me confirman, por favor, una vez que puedan visualizar la pantalla? Ya la estamos viendo. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, como les comentaba. El día de hoy vamos a visualizar lo que es el Data Protection, Technologies and Applications. Y, bueno, pues para comenzar, pues existe una gran cantidad de información y cada vez más se va generando muchísima más información de manera exponencial. Por lo que, pues existen ciertos riesgos de pérdida de datos debido a errores humanos, ataques de ransomware, desastres naturales. Y algunos otros ciberataques. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, pues se requiere que proteger lo que es la información. Huawei, lo que proporciona, pues proporciona algunas soluciones referente a la protección de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que les comentaba, vamos a ver tres puntos. Vamos a ver lo que es el OSHA Protect Backup Storage. Los OSHA Protects son dispositivos que son generados específicamente para la protección de la información. Tenemos en estos momentos lo que son los mid-range, high-end, al igual que en los dispositivos dorados. El OSHA Protect X6000 o la serie X6000 inicia como mid-range y los high-end son los X8000 y X9000 en este caso. Como pueden darse cuenta, bueno, pues existen similitudes entre ellos. Lo único que cambia, bueno, en algunos casos son las capacidades que tienen entre ellos. Que en algunos puede ser mayor y en otros puede ser menor. También la cantidad de discos que puede soportar. Y también lo que es el apartado de la capacidad por nodo. En el front-end y en el back-end, bueno, pues tenemos las mismas características que los dispositivos dorados. Y sería todo en este momento. Sí, permítanme, me pueden indicar. Lo estoy haciendo un poquito más grande. Digo, tampoco lo puedo hacer más grande, sino no se van a ver de manera completa. Los slides, no sé si por ahí me puedan confirmar que esa, en el chat, que esa visualización es correcta. Listo. Entonces, continuamos. Como les comentaba, bueno, pues es un poquito rápido este apartado. En el apartado del hardware, si se pueden dar cuenta, y también si entraron en la sesión pasada. Se pueden dar cuenta que existen muchas similitudes entre los dispositivos dorados y los dispositivos protect. En este caso, los high-end, que son los 9000 y los 8000. Algunos tienen de cuatro controladoras, como los dispositivos high-end de los dorados. Si recuerdan, se subdividen en cuatro controladoras. Que se encuentran la controladora 1, la controladora 2, 3 y 4. Para los dispositivos X8000 y 6000 son de dos controladoras por nodo. Y también tenemos lo que son los disk-enclosure para la expansión de discos. Este es el apartado frontal de cuatro controladoras. Tenemos también el de dos controladoras. O de dos U. Y también tenemos el disk-enclosure, que como lo pueden ver, se encuentra aquí. En este apartado. Pasamos al siguiente punto entonces, que es el scale-up y el scale-out. Que como lo había mencionado también en la sesión anterior, el scale-out significa que van a incrementar controladoras y espacio. Es decir, se van a incrementar más recursos. Y el scale-up, bueno, básicamente es un incremento más de espacio. Esto va a variar de acorde a las necesidades de cada cliente. Entonces, es importante también que ustedes lo tengan por ahí visible. Si es que en algún punto se llegase a requerir, como se había mencionado también anteriormente, bueno, pues la información o toda la información que se está almacenando va creciendo de manera exponencial. Entonces, también para que lo puedan tomar en cuenta, ya sea que si van a expandir lo que es el dispositivo dorado, también lo tomen en cuenta si es que tienen ustedes un dispositivo protect para salvaguardar los datos. Y bueno, ¿cuál es la arquitectura del software de esta solución? Bueno, pues la arquitectura de software consta de diferentes capas. En este caso, tenemos la capa de hardware. Es el apartado físico que ustedes pueden palpar, que pueden sentir. Tenemos también lo que es el apartado de data storage layer. Esto incluye una plataforma básica del storage y también va en conjunto con el sistema de hardware. Después de eso, nos pasamos también a lo que es el apartado de data protection layer. Y en este apartado proporciona los servicios de protección de datos y también proporciona otros servicios como el backup y la recuperación de data. También recuperación de copia de archivos. Y también guarda el apartado de la replicación. También tenemos el apartado de management o de administración. Este apartado proporciona lo que es la interfaz gráfica. O también en su defecto el CLI. También se puede administrar a través de CLI. Entonces, es el apartado de la capa de administración. Y también tenemos el apartado de infraestructura, que bueno, se ya incluye con lo que es el GAU-DB, el Kafka, el Curvenet, etc. Entonces, a grosso modo, pues este es el apartado o la arquitectura de software que se presenta. También tenemos lo que es el apartado de producto o la arquitectura de producto. Y en este caso tenemos lo que es el Product Client. ¿Qué quiere decir? Que el Product Client va a proteger los datos de la aplicación. Importante también mencionar que las aplicaciones a ser respaldadas o protegidas van a determinar el tipo de agente a instalar en el host. Es importante también mencionar que esto se realiza en lo que es el host. También tenemos un apartado de protección o una capa de protección de datos. Y en esta capa de protección de datos se procesan los servicios de protección, como su nombre lo indica. Aquí tenemos entonces tres subdivisiones que son las de Protect Manager, Data Mover Engine y también tenemos lo que es el Data Nettle Engine. Tenemos también el apartado o la capa de Storage, que en este caso pues es el responsable del acceso o de los protocolos de acceso y también de la administración, pues en este caso de los File Systems, como lo está indicando el diagrama. Y pues también tenemos el apartado de hardware. Nuevamente el apartado de hardware es el apartado en el que nosotros vamos a visualizar físicamente el equipo. Y bueno, ¿cuáles son unas de las características del Data Backup? Tenemos las siguientes características. En este punto es importante también que tomen nota de cuáles son unas características. Estas son preguntas que posiblemente puedan venir en su examen, si es que llegasen a tomarlo. Tenemos la disponibilidad instantánea y en este caso se va subdividiendo. Tenemos también la disponibilidad instantánea de copias. Quiere decir que esto tiene un backup eficiente y también tiene una recuperación bastante eficiente. Nuevamente, también aquí tenemos lo que es la rápida recuperación de respaldos en diferentes escenarios. ¿A qué nos referimos con los escenarios? Bueno, pues cómo está diseñado su backup. Tenemos escenarios de base de datos, tenemos escenarios de archivo, de Big Data, de Data Warehouse y también tenemos los escenarios de virtualización. Cada uno de ellos, bueno, pues tenemos diferentes ecosistemas de compatibilidad como lo puede ser en base de datos de Oracle, CloudDB, PostgreSQL, en escenarios de virtualización, bueno, pues tenemos la compatibilidad con VMware, con Fusion Compute, el Huawei Cloud Stack, etc. Seguimos con los Data Backup Futures y también tenemos que una de las características es que, bueno, pues tiene costos un poco más, bueno, para salvar costos y también tiene la confiabilidad de que la información va a estar de manera segura. Tenemos también la diversificación de datos, seguridad en la información y, bueno, también es importante mencionar que es fácil de usar. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que tiene una protección automática y tiene una recuperación automática que más adelante vamos a ver en los apartados de Pisi Manager. Bueno, aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que es el Softed Duplication más el Short Input Output Path. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues para prevenir el forwarding entre controladoras se generan múltiples paths entre la fuente de la deduplicación y los nodos de la controladora. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que la eficiencia de la deduplicación que anteriormente también ya vimos, si mal no recuerdan, lo voy a comentar de manera rápida, la deduplicación es la información que el Storage va a indicar que ya existe esa información y no va a sobreescribirla para que también tengan lo que es una mayor velocidad y eficiencia en el mismo storage. Si se dan cuenta, pues está... Nuevamente volvemos a lo mismo, los dispositivos Ocean Protect son muy similares también a lo que son los dispositivos dorados. Entonces, también para que lo... O sea, son muy similares. No hay mucho cambio en ellos y van a utilizar tecnologías similares. En este caso, bueno, pues la deduplicación es una de ellas. Y, bueno, tenemos la deduplicación y la compresión inline. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que va a existir una segmentación variable o... o un LED de variable con la segmentación. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que va a realizar el cálculo de la información que se está realizando. La va a comparar. Si hace un match, quiere decir que esa información ya existía. Si no hace un match, quiere decir que entonces es una información nueva y va a realizar lo que es la compresión. Importante también, porque esta es una pregunta de examen que viene ahí, ¿cuál es la granularidad o cuáles son las bases de la granularidad entre el input-output? Importante que tomen nota de esto. Son de 8 kilobytes, 16 kilobytes o 32 kilobytes. Importante también mencionarles, si ustedes van a utilizar lo que son LUNs, solamente la compresión está soportada, la deduplicación no. Por ahí también en algún momento nos hicieron una consulta si es que estaba soportada y bueno, lamentablemente, pues la información no está soportada. Perdón, la compresión solamente está soportada, la deduplicación no. Esto ya va en función porque el software es el que, cuando ustedes realicen su respaldo, como Convolt, Simpana, ellos, o ese software, realiza la deduplicación hacia las DUN. Y bueno, aquí tenemos un diagrama que, como les había mencionado, bueno, pues el Ocean Protect separa la metadata del software y también la, se basa en la información ya respaldada y va a evitar que esta información se vaya sobreescribiendo. Entonces, toda esta información, bueno, pues va a hacer que el Protect tenga un mejor performance porque va a calcular todo el flujo de datos que existe en este sistema. Entonces, si existe ya la información, no la va a sobreescribir, simplemente va a decir que ya se encuentra la información y si es información nueva, bueno, pues la va a ingresar también en un segmento. Gracias. 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 No sé si alcanzaron a escuchar este apartado, si no, nuevamente lo menciono. Solamente, pues lo que les indicaba, va a recalcular la información y va a proporcionar lo que es la compresión de los bloques de datos. Una vez que ya está estructurada, pues esta esta información bueno, continuamos entonces con el siguiente punto que es el alto o la alta, el alto performance o el diseño de alto performance que tienen los dispositivos Protect. Permítanme un segundo, por favor. Una disculpa. Continuamos. Entonces, lo que les comentaba, pues el son muy similares, existen tecnologías muy similares entre los dispositivos Protect y los dispositivos dorados. Disculpen que sea muy redundante, pero esta situación o este apartado también lo vimos el día de ayer con el Smart NIC Operation. ¿Qué es lo que va a realizar? Bueno, pues va a hacer que las peticiones se realicen de manera más eficiente y más rápida entre el cliente y el dispositivo, en este caso, el Protect, ya que reduce la latencia y, pues, bueno, mejora el performance y la disponibilidad de la información. Tenemos también lo que es un balanceo de los servicios. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo que aquí mismo en esta presentación lo indica. tenemos LUNS que están de tamaño de 64 megas y que están distribuidos en diferentes nodos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a realizar el balanceo entre los CPUs para que no exista pues una latencia alta. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues existe un algoritmo que va a agrupar los nodos de los CPUs y va a separar la lectura y la escritura de información. Entonces, todo esto se va realizando de manera constante, de manera constante para que no tengan ustedes algún problema de performance siempre y cuando las capacidades que ustedes manejen no sobreexcedan lo que el storage puede soportar. Y bueno, aquí tenemos también el diagrama que como les había indicado es similar. aquí tenemos el mirroring o el input output de la información. En este caso, bueno, este es el modo tradicional. Aquí se va agrupando entre cores y aquí en el protect lo que les indicaba se va realizando el balanceo. Si ustedes se dan cuenta aquí en el diagrama este balanceo se va realizando entre todos los CPUs. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que se va a distribuir toda la información para que no exista algún problema en el performance de su equipo. Y también lo que les había comentado el día de ayer, bueno, pues tenemos el full stripe write. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que va a escribir la información en un segmento y esto lo va a ir a cambiar a los chunks group. Esto también depende del tipo de write que ustedes puedan tener. No nos vamos a tener mucho en este apartado. El día de ayer también lo mencionamos. Y bueno, tenemos también lo que es el forever incremental backup. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo va a estar realizando un backup incremental. El backup incremental, como ustedes lo saben, bueno, pues existe un backup que antes de esto tiene que ser un full backup y después de esto toda la información que se vaya sobreescribiendo, bueno, se va a ir agregando en base a la información que ya se tenía previamente. Pero esto lo va a estar realizando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo para así garantizar lo que es la disponibilidad de información. Nuevamente, todo esto va en conjunto con lo que es todo lo anterior que habíamos mencionado, los CPUs, el balanceo de servicios, el balanceo de CPUs y demás. Todo esto en conjunto, bueno, pues hace que el storage no, o bueno, que en este caso el protect, tenga la alta disponibilidad que los clientes requieren. y lo que les había mencionado anteriormente que tomara nota tenemos también lo que es la recuperación instantánea. Si ustedes se dan cuenta aquí tenemos el diagrama en el que la producción o o el dispositivo storage se encuentra aquí. Si llegase a fallar en algún momento, bueno, pues la información se encuentra o el backup se encuentra en lo que es el 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 host y en este caso, bueno, pues los backups tal cual como de manera tradicional tienen el full backup data, el incremental y, bueno, esto puede tomar demasiado tiempo en una base de datos de 10 teras puede tomar hasta hasta 4 horas. Sin embargo, si ustedes tienen lo que es un dispositivo protect, este está conectado hacia el storage, está conectado hacia el host y ustedes pueden recuperar la información de una manera eficiente en la cual ustedes pues puedan tener el tiempo o pueden reducir los 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 tiempos de recuperación de 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 información. y bueno, también tenemos el montaje y la recuperación instantánea usando copias de duplicación como ustedes se dan cuenta, bueno, pues en este diagrama aquí del ocean protect en específico que lo tenemos del lado derecho tenemos el storage de forma nativa se va haciendo el copiado y el montado para realizar la recuperación de manera instantánea junto con la de duplicación y la compresión lo cual pues tiene un mejor performance y también reduce muchos costos de en este caso de recuperación de información o de soluciones de backup nos vamos a tomar dos minutos para también darle un poquito de descanso a toda esta información que se les ha proporcionado y les parece bien si regresamos 10.37 10.38 por ahí así que se les ha disfrutó un poquito de descanso de descanso como el virus se les ha el virus es un Show es un tema de descanso una nueva ión de descanso y la derecha es un tema de descanso Gracias. 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 Listo. Vamos a continuar entonces, ya después de este pequeño descanso. Lo que les habíamos comentado también, bueno, pues, Huawei se preocupa mucho por lo que es la confiabilidad o la disponibilidad de la información. Tenemos tres módulos, en este caso, de confiabilidad. Tenemos el nivel 1, que es a nivel módulo o a nivel hardware, en el cual los componentes, bueno, pues, tienen que tener la redundancia correspondiente para que no tengan ningún problema. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que ustedes van a tener, por ejemplo, en un dispositivo mid-range, que es el de X6000, van a tener dos controladoras. En el caso de que llegas a fallar una, bueno, van a tener otra controladora disponible para soportar lo que es la carga de trabajo. Si llegasen a fallar un disco, bueno, pues, ustedes también. Que esto va en conjunto con lo que es el nivel 2, que es el nivel de sistema o de configuración de sistema. En el cual ustedes ya cuentan con lo que es las informaciones, bueno, las configuraciones de RAID, la reparación en línea, la reconstrucción rápida, en el caso de que llegas a fallar un disco. Y también tiene, bueno, pues, una alta tolerancia a fallas de disco. Esto también va en función del tipo de RAID que ustedes vayan manejando. Si ustedes tienen el RAID TP, que como lo vimos en la sesión pasada, en RAID TP es el RAID triple party. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden fallar de manera simultánea hasta tres discos. Y ya en el nivel 3, bueno, tenemos a nivel solución, tenemos la alta disponibilidad de datos a través de los snapshots. Y también tenemos la alta disponibilidad de servicios a través de la replicación remota. Que también, pues, más adelante vamos a ver también con qué tipo de soluciones se pueden tener la alta disponibilidad de servicios. Y, bueno, también tenemos lo que es el operation and management. También sea sencillo y fácil y que también ustedes puedan recuperar esta información de manera pronta en el caso de una falla. Y, bueno, tenemos aquí la alta disponibilidad de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos redundancia en el caché. Esto quiere decir que, bueno, que se generan dos copias que han sido escritas en las controladoras. Si es que llegas a fallar una, bueno, pues ya se tiene lo que es la información. Y también importante mencionarles que también se tiene protección de caché en las BBUs en el dado caso de que llegas a fallar también un sistema o una fuente de poder para que se asegure lo que es la información. Tenemos también lo que es la redundancia de discos. Nuevamente les mencionaba, esto ya es muy rápido. Si llegas a fallar uno, bueno, pues no hay ningún problema. Si ustedes tienen la confiabilidad de que tienen todavía la información o la integridad de la información, está segura. Y también tenemos lo que es la redundancia con el write ATP o el triple party. En el dado caso de que los discos, bueno, pues no sean suficientes. Esto que nos va a conllevar, bueno, que la información va a ser consistente con todas estas protecciones que se les da a través de la alta disponibilidad de datos. Tenemos también aquí un diagrama de manera física. En este caso nos están colocando un ejemplo de en el que se está fallando una interfaz de red. Esto que quiere decir, que bueno, que todo el tráfico que se encontraba, si es que llegas a fallar una, va a pasar a lo que es los siguientes puertos para que no pierdan la comunicación o la transmisión de datos desde su host hacia el dispositivo PROTEC. Nuevamente, y nuevamente como les comento, una disculpa por la redundancia, pero este es un diagrama muy similar con lo que es los dispositivos dorados. También como lo mencionamos el día de ayer, también esto tiene similitudes con el dispositivo dorado. Esto lo vimos el día de ayer, que existe lo que es confianza y seguridad al momento de visualizar lo que es el hardware. Se tiene que tener una llave pública que está firmada para poder acceder a lo que es el group. Se verifica y se ejecuta. Y después también se verifica que estas firmas pues están certificadas y entonces ahora sí podemos cargar el log. Como les comentaba también, no nos vamos a detener mucho en los apartados que ya vimos en sesiones pasadas. Como el siguiente punto, en el que tenemos el Role Based Access Control, en el cual ustedes van a contar con diferentes tipos de usuarios o de administradores. Lo que sí me gustaría hacer énfasis solamente es en este apartado. Solamente ustedes van a poder crear dos super admins. Importante que tengan la oportunidad de guardar lo que son las contraseñas. Nos ha pasado mucho de clientes que pierden las contraseñas de administradores. Y solamente estas pueden ser recuperadas siempre y cuando tengan acceso de manera física a su dispositivo. Entonces, por ahí, para los que son administradores de algunos storage o de algunos dispositivos protect, por favor guarden muy bien sus contraseñas para que no presenten un inconveniente de esta índole. Como les comentaba, no nos vamos a detener un poquito más debido a esta situación de que lo visualizamos en la sesión pasada. Y aquí en este apartado, bueno, pues vemos cuál es el performance que se llegase a tener en el caso de que ustedes quieren tener un snapshot y que vayan visualizando la información. Como se dan cuenta, bueno, pues ya existe información que solamente tiene que ser pasada al snapshot. La información que cambia es la información que va a ser pasada y que va a ser llenada, en este caso, en el segmento correspondiente o en el espacio físico, que en este caso son los segmentos. Pasamos ahora entonces a lo que es el Ocean Store Busy Manager. Para algunos de ustedes seguramente ya han escuchado hablar de esta solución. Bueno, el Busy Manager es una solución de disaster recovery o es un software de administración de disaster recovery diseñado para, pues básicamente para dispositivos que así lo requieran, que tengan que ser salvaguardados. Podemos ver aquí un pequeño diagrama en el que tenemos el Storage y tenemos la replicación del Busy Manager. Tenemos el disaster recovery center, en el cual, bueno, tenemos otro Storage. Tenemos también un host que también tiene el Busy Manager y también tiene comunicación con el host y replicación de Busy Manager. Vamos a visualizar también lo que es su arquitectura. Esto que quiere decir que, bueno, que se ejecuta o adopta lo que es la arquitectura de Client Browser. Esto que quiere decir que, bueno, que se va a ejecutar o se va a instalar lo que es algo similar a lo que es, en este caso, por ejemplo, Bimware, como lo que es el VisFear o el VisCenter, para que puedan administrarlo. En este caso es algo similar. Se ejecuta o se instala lo que es la aplicación para que ustedes puedan acceder y puedan administrarlo a través de un navegador, el navegador que ustedes elijan, siempre y cuando sea compatible. Tenemos, entonces, lo que vimos en el diagrama anterior, tenemos el dispositivo Storage. Se va a tener el servidor de replicación. De igual manera, pues se va a tener muy similar o similar a lo que es en el dispositivo de disaster recovery. Entonces, toda esta información va a ser manejada a través del navegador o, en este caso, del software que se nos proporciona cuando tenemos un VisC Manager. ¿Cuáles son las características de producto? Bueno, pues tenemos lo que es la integración de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que la información va a ser consistente. Su política está basada principalmente en la protección. Y también tenemos protecciones de entornos de virtualización. Tenemos también lo que es la administración autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener administración a través de un solo clic. Tenemos procesos que son customizados para cada cliente. Y también tenemos la visualización de los disaster recovery o del data center de recuperación o de backup. Como ustedes lo quieran visualizar. Tenemos estadísticas. Tenemos procesos de monitoreo de disaster recovery. El RPO y el RTO también se tienen como monitoreo. Y también tenemos visualización de la topología. Existen diferentes diseños. Importante también, esta es una pregunta que les puede venir también en el examen en el dado caso de que ustedes lo tomen. ¿Cuáles son los diseños del VisC Manager? Bueno, pues tenemos en este caso cuatro. La protección local. El disaster recovery active standby. Tenemos también lo que es el hipermetro de data centers. Y también tenemos la georredundancia 3DC. Eso más adelante lo vamos a estar viendo lo que es la georredundancia 3DC. No se preocupen ahorita. Eso lo vamos a visualizar más adelante a más detalle. Y bueno, aquí ya un poquito a más grosso modo. Lo que les habíamos indicado. Los servicios de integración. ¿Qué es lo que incluye? Bueno, pues incluye lo que son. Tenemos el dispositivo storage. Incluye lo que es las NUNS. Los file system. Los snapshots. La replicación. Y todo esto en conjunto. Bueno, pues esos son algunos de los servicios que son compatibles. como lo que es el Fusion Sphere. El VMware. El OpenStack. También tenemos compatibilidad con bases de datos. Como son Oracle. Los servidores Exchange. Los servidores de SQL. Etcétera, etcétera. También tenemos lo que es. Las políticas basadas en. En base a. Al programa. Una disculpa, disculpa. Se entreportó el audio. Lo que les comentaba. Se tienen políticas basadas. De programación. De protección de datos. Autónomas. ¿Qué es lo que es lo que les comentaba. ¿Qué es lo que 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 aparece? En base a la programación de datos. Un momento. Un momento. y bueno lo que les habíamos indicado también tiene la identificación automática de aplicaciones esto que quiere decir que pueden ser identificadas de manera automática y en ellos visualizar los detalles para que el usuario pueda seleccionarlos de manera simple y su administración sea más sencilla esto también incluye lo que son las los filesystem y pues es un diagrama similar al anterior lo que les habíamos indicado bueno pues tiene la dune, filesystem, snapshots, etc compatible con FusionSphere Binware, Oracle, Exchange y y y y y y no sé si pueden escucharme no sé si me escucharon hola, hola se fue un ratito el audio pero ahorita ya te escuchamos ah ok, ok gracias, lo que les comentaba bueno, no hay problema, lo que les comentaba tenemos cuatro templates o se presentan cuatro templates para lo que es el VC Manager para diferentes entornos lo que es tenemos la protección o una solución de protección local que esto incluye más que nada lo que son snapshots snapshots de cloud y lo que es la clonación tenemos también lo que es el Active Standby de Disaster Recovery o la solución de Disaster Recovery que esto va basado en replicación síncrona y también tenemos replicación asíncrona rápidamente para los que no entraron a la sesión del día anterior lo que es la replicación síncrona, esto quiere decir que la información va a estar en constante replicación o es decir en tiempo real con lo que es el datacenter de principal con el datacenter de backup lo que les había mencionado bueno pues aquí tenemos la georredundancia 3DC esto que quiere decir que tenemos tres datacenter y en base al requerimiento de cada de cada cliente podemos tener lo que es la replicación síncrona entre el sitio primario 1 y el sitio primario 2 y también tenemos lo que es la replicación asíncrona entre el sitio primario 2 y 3 tenemos también lo que es asíncrona más asíncrona tenemos también lo que es la o el diagrama de replicación paralela que viene siendo síncrona más asíncrona importante mencionar que la replicación de cascada a qué nos referimos con esto que bueno que se va a hacer entre el 1 y el 2 que ellos sí tienen comunicación y entre el 2 y el 3 que ellos solamente tienen comunicación el sitio 1 y el sitio 3 no tienen comunicación entre sí entonces la replicación paralela estas en este caso las tres tienen lo que es la comunicación existen más más soluciones o más diagramas que más adelante podemos visualizar y que incluso también podemos tener por ahí después una sesión para explicar a grandes rasgos lo que son pues las las soluciones 3DC también nuevamente como les mencionaba también por ahí queda una sesión pendiente con 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 MESLI en este caso bueno sería la segunda sesión que podríamos tener para hablar en específico de algunas soluciones la anterior pendiente que más adelante podríamos tener es para lo que es el hipermetro cuáles son los escenarios que se nos pueden presentar y en este caso sería para la G-redundancia más adelante por ahí nos ponemos de acuerdo con 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 MESLI para poder agendar pues estas sesiones y ustedes tengan a más detalle esta esta información y también tenemos el cuarto template que es el de Active Active Data Center Solution y que esto bueno pues básicamente son solamente dos stories el de el de producción con el de backup tenemos la solución Active Active que en este caso quiere decir que los dos están activos tenemos el Active Active más Snapshot esto que quiere decir que van a estar activos y van a estar adicional a eso generando Snapshots y también tenemos el el siguiente que es similar al Active Active Snapshot pero se incluye también lo que es el respaldo en lo que es el cloud entonces estos son los cuatro los cuatro escenarios que nos presentamos o cuatro cuatro políticas que se presentan para lo que es la la replicación o el BC Manager pasamos entonces al siguiente punto lo que es el el IVACOP y bueno el IVACOP es muy similar a lo que es el anterior pero el IVACOP lo que sucede solamente es que está diseñado para lo que es principalmente el cloud está diseñando principalmente para el cloud para el almacenamiento de máquinas virtuales y en este caso bueno pues se generan lo que son Snapshots de esta de esta índole o a través de los de los de las se genera el Snapshot de las máquinas virtuales para ser respaldadas y que ustedes en el dado caso de que tengan que hacer un cambio en producción bueno pues lo puedan realizar con la seguridad de que si algo llegase a pasar pues ustedes ya tienen un respaldo y cuáles son las características de esto bueno pues se pueden hacer un backup de diferentes o de un gran número de máquinas virtuales también si tienen lo que es un balanceo si tienen una fácil administración del management y bueno también lo más importante para los clientes es que es un costo efectivo para las protecciones o la solución de protección de datos ya que también incluye bueno pues las siguientes tecnologías tienen las tecnologías de duplicación compresión lo que habíamos mencionado también anteriormente el forever incremental backup o el incremental backup que siempre se está realizando y pues reduce costos hasta en un 35% una de las ventajas de lo que es el e-replication es que ustedes lo perdón el evacup el evacup una de las ventajas del evacup es que está libre de agentes que quiere decir esto que ustedes pueden realizar lo que es el backup sin la necesidad de que tengan que instalar un agente lo cual reduce tiempos de producción o de carga hacia lo que son cada cliente y lo que les comentábamos se van realizando lo que son backups de manera incremental todo el tiempo todo el tiempo la recuperación de diferentes máquinas virtuales al mismo tiempo también está soportada tenemos tenemos entonces también que los sistemas de respaldo del evacup usa lo que es una arquitectura distribuida esto que quiere decir que bueno que existen diferentes máquinas virtuales en las cuales se van a distribuir entre los diferentes en este caso los NAs tenemos aquí un ejemplo de lo que es un Fusion Compute se van a distribuir lo que son las máquinas virtuales entre los diferentes CNAs para que tenga una mejor administración y esto lo que les comentábamos al ser libre de agentes bueno pues no tienen que realizar la instalación en cada en cada una de ellas como lo puede ser en algunas otras soluciones también tenemos también entonces lo que es la alta disponibilidad de los sistemas de backup nuevamente tenemos aquí lo que es el server y tenemos también lo que es el storage se va realizando lo que es la carga y también ustedes sin dar caso de que llegas a fallar algún servidor bueno pues puede realizar lo que es el el balanceo de esta información para que no puedan perder o no pierdan ustedes lo que son los 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 respaldos una de las ventajas es que bueno que que esta administración del storage es flexible quiere decir que tanto SAN como NAS puede ser respaldada y aquí como lo pueden ver bueno pues el mismo diagrama nos va indicando todo se va manejando a través de lo que son los repositorios y se protegen lo que son las las máquinas virtuales también utiliza bueno pues lo que es la tecnología de duplicación esto ya lo visualizamos anteriormente no lo vamos a detener mucho en este en este apartado pero también utiliza lo que es la tecnología de duplicación en la que va a eliminar pues toda la información que ya se tiene duplicada valga la redundancia y solamente va a conservar una de ellas tiene dos modos de backup tiene el modo es importante también que tomen nota en el caso de que ustedes requieran o vayan a tomar lo que es el examen esta es también una pregunta de examen cuáles son los dos o cuáles son los modos de backup que se tienen para lo que es esta solución de e-backup que es el backup inicial y el backup subsecuente que quiere decir que es el incremental importante que tomen nota de estos de estos de cuáles son estos modos de backup porque puede venir en lo que son sus exámenes en todo caso de que requieran tomarlo y bueno llegamos al último punto que son los escenarios de aplicación ahorita vamos a nuevamente a dar un pequeño descanso para que puedan procesar pues toda la información que se les ha estado proporcionando regresamos aproximadamente a las 11 11.5 11.6 pero ya si se les ha un pequeño descanso que se les ha Gracias. 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 Listo. Bueno, regresamos entonces, como les he indicado ya, para finalizar lo que es este, pues estos puntos. Entonces tenemos los, las aplicaciones de, o los escenarios de aplicación que pudiéramos tener. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ¿para qué nos va a servir entonces lo que es un, tener lo que es un respaldo? Entonces, principalmente, pues para lo que son ataques de ransomware que últimamente, pues han, se han visto afectados, no solamente a nivel Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Ha habido múltiples ataques de ransomware. Y bueno, ¿qué es lo que, lo que, lo que proporciona Huawei como, como solución? Bueno, pues les proporciona lo que es, lo que es el respaldo o soluciones de respaldo para que ustedes, en el dado caso de que presenten algún inconveniente, pues puedan recuperar la, la, la información. Entonces, entonces, tenemos que los ataques se han incrementado hasta en un 350%. ¿Cuáles son las áreas en las que más se presentan estos problemas? Lo que les comentaba, pues a través de ransomware, ingeniería social, o lo que son, pues actividades ya físicas o con alevosía. Tenemos que los diferentes dispositivos a ser atacados, pues principalmente son dispositivos Windows, Linux, con Unix, o basados en Unix. Los dispositivos que, que en este caso pueden ser también tablets, este, dispositivos celulares, y pues también, en este caso, no están exentos también lo que son los equipos servidores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? También que, pues, que los ataques que se presentan son principalmente porque el ransomware se puede hacer pasar por diferentes ítems, como lo son los spams, a través de correos que son, son falsos, a través de ads o de publicidad web, sistemas vulnerables como dispositivos, o más dicho, sistemas operativos que, que posiblemente ya no tengan soporte, o a través de dispositivos USB. Entonces, es importante que también ustedes tomen en cuenta, pues, diferentes precauciones para evitar este tipo, tipo de ataques. Entonces, ¿cuáles son las, las soluciones más, más comunes para los ciberataques? Entonces, bueno, pues, tenemos también ataques que, que a veces es difícil de interceptar, principalmente a través de la ingeniería social, a través de las vulnerabilidades que se presentan, que se presentan, o que ya las habíamos indicado anteriormente, como sistemas que ya no están soportados. Y, bueno, también hay ataques que son más especializados y que también son difíciles de detectar. ¿Cuál es entonces una de las soluciones? Bueno, pues, tenemos los disaster recovery o los dispositivos de, 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 de respaldo, junto con las soluciones de, de, de información, de, o de respaldo de, de, de información, que son los, los backups o data backups. ¿Qué es lo que es lo que sucede? También lo que habíamos mencionado, pues, el día de, de ayer, pues, el storage es la, el, la última línea de, de, de defensa. Si ustedes recuerdan, también en la sesión pasada, bueno, pues, Huawei ya tiene también una solución que puede prevenir lo que son los ataques en base a, al comportamiento que se presentan o al comportamiento de archivos que, que ustedes pueden también modificar para que ustedes consideren diferentes extensiones que, que pudiesen ser algún, algún ataque. ¿Por qué? Pues, antes de, lo que ya habíamos mencionado, muchos ataques son a través de ingeniería social, password, o contraseñas muy débiles, troyanos, etcétera. Bueno, disculpen. Tenemos entonces que, 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 pues, el, el Protect tiene, tiene una solución de, de, de evitar este tipo de, de ataques. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, que, que se va a tener lo que son los secure snapshots, también se va a tener lo que es, este, encriptación de, de, de replicación o enlaces encriptados de replicación. Se va a tener también lo que es, encriptación de, del, del storage. En dado caso de que ustedes llegasen a presentar, pues, algún, algún problema, se, se puede tener lo que es la recuperación de datos, para que ustedes puedan recuperar toda esa información a la brevedad posible. Entendemos que, muchas veces, cuando existe, algún ataque, eh, ustedes llegasen a presentar algún ataque, bueno, pues, lo que ustedes más quieren, o los clientes, lo que más quieren, pues, es recuperar, eh, la producción a la, a la, a la brevedad posible. Tenemos, tanto, o protección de ransom, de ataques de ransomware, tanto para soluciones SAN como NAS, en este caso para la SAN, eh, bueno, pues, ¿qué es lo que, lo que realiza? Bueno, se desconectan, eh, de manera automática los enlaces de replicación, y se va a, a realizar lo que es, el aislamiento de la zona, para una mejor protección. Se tienen también lo que son los snapshots seguros, en este caso, eh, los snapshots seguros, eh, anteriormente, también, si ustedes generan lo que son snapshots seguros, en sus dispositivos, ya sea, eh, dispositivos dorados o protect, ustedes no van a poder borrar esa información a través de la interfaz gráfica. En este caso, ustedes solamente van a poder borrar ese snapshot, siempre y cuando, eh, bueno, le hayan asignado también un tiempo, eh, útil a ese snapshot. Y cuando ustedes ya no requieren ese snapshot, solamente lo van a poder borrar de manera física. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente estando en el, en el dispositivo storage, es como van a poder borrar, pues, ese, ese snapshot, eh, conectados a través de, de cable de serial. Y también lo que les comentábamos, pues, se tiene lo que es, la encriptación del enlace de replicación, y también se tiene lo que es, la encriptación del storage. Eh, algo muy similar a través de la NAS, es que, eh, aquí, previo a esto, bueno, pues, se hace una detección y análisis, lo que les mencionábamos. Eh, se va a, a, a analizar el comportamiento de, de, de flujo de archivos, y en el cual ustedes ahí, bueno, pues, detectarán, o bueno, más dicho, podrán añadir lo que son los, los, este, los archivos que ustedes crean, o las extensiones de archivos que ustedes crean que pueden ser un ataque. Y, y similar a lo anterior, eh, pues, tenemos lo que es el secure snapshot, se tiene también lo que es, eh, la desconexión automática de, de, de enlaces de réplica, pero también se tiene lo que son los protocolos de encriptación. Esa es la única diferencia, eh, cuando, o con, con, con la solución SAN y la NAS. También se tiene lo que son las soluciones para, 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 para el backup del, del storage. También se tiene lo que son los worm file system. Estos también, nuevamente, no pueden ser borrados de, de, de una manera sencilla. Eh, incluso hay worms que no pueden ser, eh, eliminados. Entonces, también ustedes, al momento de planear, o de realizar un, una planeación de, de protección de datos. Eh, toman en cuenta que estos worm file system, eh, no pueden ser borrados, eh, pues, de manera, de manera sencilla. Eh, nos ha pasado con algunos, eh, clientes que, que indican que, que ya no requieren lo que es un worm file system. Y, bueno, en algunas ocasiones no, no es posible borrarla para que también lo, lo puedan tomar en cuenta. Y, bueno, pues, las mismas características que ya habíamos, eh, mencionado. Que tienen el secure snapshot, eh, la conexión automática de, de los enlaces de réplica. Eh, enlaces, eh, encriptados. Eh, y también lo que son los protocolos de, de, de información. Y, bueno, aquí ya tenemos también un diagrama un poquito más, eh, simplificado. Lo que les había mencionado, pues, todo lo anterior. Se va, la, con las políticas de, de seguridad. Se va a hacer una detección de análisis. Y, bueno, pues, se tiene lo que es la defensa, eh, contra estos, estos ataques. Y, bueno, ya para finalizar, tenemos lo que son las soluciones unificadas de, de backup. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que se van a tener, o se pueden tener, eh, la unificación de respaldos. De diferentes tecnologías junto con lo que es el, el, el backup. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues, el objetivo es que, eh, se tenga la seguridad de, el, y la integridad de los datos. Para que ustedes, en el dado caso de presentar algún inconveniente, algún problema. Como, nuevamente lo menciono, como ataques, eh, a su, a sus sistemas. Desastres naturales, eh, por algún error humano. Eh, pues, ustedes puedan, puedan recuperar esa información a la brevedad. ¿Cuáles son las claves? Bueno, pues, un, un backup local eficiente. Tenemos también lo que es una replicación remota eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues, que los backups locales puedan ser copiados de manera eficiente hacia los dispositivos, eh, dice este recovery. Y que también, bueno, tengamos lo que es, eh, la restauración y el montaje instantáneo de, de esta, de esta recuperación de, 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 de información. Bueno. Tenemos también lo que son, pues, diferentes escenarios. Eh, nuevamente lo que les mencionábamos, pues, tenemos sistemas de backup unificados. Como lo son los, 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 el HCS. Algunos de ustedes ya, ya los ubican. Eh, lo que es el S-Cloud o el H-C-S-O. Para que toda esta información pueda ser respaldada. Entendemos también que hay algunos clientes que no solamente tienen soluciones de, de, de Huawei. Sino que también tienen soluciones, eh, de, de, de otras, de otras, eh, marcas. Entonces, para que no, no tengan ningún problema. Y esto también incluye, bueno, lo que son las bases de datos. Como también ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pues, Oracle, eh, eh, MySQL, etcétera. Entonces, esto es lo que, lo que se está indicando. O lo que se, se pretende que es que se puedan, este, unificar esta, esta información. Y, bueno, esto también incluye lo que es el, el, el Multi-Cloud. Eh, como lo habíamos mencionado. Bueno, pues, también tienen lo que son, o son diferentes, eh, los clientes tienen diferentes, eh. Permítame un segundo, por favor. Gracias. Gracias. Una disculpa, estimados, eh, por ahí un asunto interno. Y, eh, bueno, como les comentaba, también ya, ya casi finalizamos. Eh, entonces, entendemos también que, 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 que algunos clientes, bueno, pues, también tienen diferentes, eh, soluciones. Esto, ¿qué quiere decir? Que, bueno, que se va a, a realizar lo que es la unificación de, 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 de la información. Y, podemos, eh, pues, salvar, pues, salvar muchísima, muchísima información. O se puede comprimir la, la, la información a través de la, de duplicación. Tenemos también lo que tenemos, la alta seguridad de, y protección hacia el ransomware. O ataques de, de ransomware. Y, ya, para finalizar, bueno, pues, eh, tenemos aquí un pequeño diagrama, eh, de lo que les habíamos indicado. Toda esta unificación de, 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 de una solución de backup, pues, va a ser que, eh, tengamos a la mano toda la, la, la información. Que, eh, que pudiéramos requerir en el caso de, 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 de un ataque. Entonces, eh, sería todo por el día de hoy. Eh, nada más, eh, pasamos a, a, la siguiente, una pequeña pregunta. Que, que vamos a, a, a dos pequeñas preguntas que vamos a, a tener. Si ustedes me apoyan, por favor, respondiendo en lo que es en el, en el chat. Vamos a, a, a visualizar cuál es la, la, la siguiente pregunta. Eh, tenemos entonces, eh, cuáles son las tecnologías de duplicación que están soportadas por dispositivos Protect. No sé si pueden apoyarme por ahí en el chat. Ok, eh, serían solamente dos. Tenemos lo que es el Inline Variable Length de duplicación y lo que es el Conflict Free de duplicación. Las otras dos, eh, son solamente, eh, tecnologías de alto rendimiento. Diff Rearrangement y Failover Group. Ok. Y la siguiente pregunta también que es de múltiples, eh, selecciones. Cuáles, eh, de las siguientes, eh, o de los siguientes enunciados acerca de la, de la de duplicación son, son correctas. Ok, eh, tenemos entonces que las respuestas correctas son la ABD. Eh, está claro que la de duplicación no prolonga lo que es un Backup. Entonces, de ahí no, es, es la única que, que no podríamos tomar como, o correcta. Y bueno, el día de hoy, como les comentaba, sería todo. Eh, visualizamos lo que son, eh, el Data Protection Technology. A través de lo que es el, el, el Ocean Protect. Y también a través de lo que es el Ocean Store, BC Manager y algunos escenarios que se llegan a presentar. Y a través del BC Manager tenemos lo que es la iReplicación y el iBackup. Y cuáles son algunas de las características que se presentaron o que se presentan a través de los dispositivos Protect. Como la alta disponibilidad, el diseño de, de seguridad, el alto performance y descripción del producto. Eh, de mi parte, para la presentación del día de hoy sería todo. Si tienen, por ahí alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. O pueden solicitar la apertura del micrófono. Eh, 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 justo, gracias Andrés. Pasamos a una pequeña sección de preguntas. Si alguien tiene, eh, una duda, pregunta que quiera hacer al ponente, les puedo abrir el micrófono. O la pueden escribir y la leemos. Igual damos unos segunditos, unos minutos para ver si surge alguna. Sobre el tema que vimos hoy. Y también les compartí ya por el chat el link para la asistencia. Eh, dudas sobre la asistencia. En un momento más las resolvemos. Escrito y por favor. Gracias. 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 Pregunta. ¿Cuál es la licencia que debemos adquirir que incluya todo el pack explicado? Eh, como tal, no hay una licencia única para todo eso. Simplemente hay que solicitarlo a nuestro canal de ventas. Que les, eh, dependiendo de todo lo que ustedes puedan requerir, bueno, pues se van, se van dando las licencias correspondientes. No hay una licencia, digamos, única para que contenga todo. O sea, a lo que vamos es que la licencia se va generando en base a las features que ustedes requieran. Bueno, pues parece, ah, sí, justo, otra pregunta de Gabriel Díaz. ¿Qué ventajas o cuáles son las características que ofrece Huawei para soluciones backup sobre otras existentes en el mercado? Bueno, eh, una de las ventajas es que, eh, también se tiene lo que es la compatibilidad con otras marcas. Eh, algunas de ellas, eh, o me refiero a otras marcas, y algunas son exclusivas para, para solamente su marca. Eh, pero, una de las ventajas también es que, bueno, pues se puede recuperar toda esta información de manera rápida y efectiva. Tal cual, eh, como lo visualizamos en las, en las diapositivas, se tienen algunas características, eh, de alta disponibilidad de información. A través del Ocean Protect, o también a través de las soluciones del, del, y Replication. Eh, pregunta Jesús Díaz. ¿Qué software de backup soportan estas soluciones de Protection? No me queda clara la pregunta. ¿A qué se refieren con qué software de backup? O sea, ¿se refieren, por ejemplo, Convolt, eh, Simpana, demás? Eh, eh, EMC y similar. No sé si por ahí vaya la pregunta. Ah, ok. Existe una matriz de compatibilidad, eh, de hecho, eh, bueno, si gustan, también les, les puedo mostrar. Eh, tenemos una matriz de compatibilidad en la cual ustedes van a, van a poder visualizar. Y cuáles son las, los softwares compatibles, y también con las versiones que ustedes puedan tener. Eh, permítanme un segundo, déjenme ingreso a esta, a esta pequeña herramienta. Eh, si ustedes quieren el enlace de la herramienta, se los puedo proporcionar, pero también es importante mencionarles que, eh, posiblemente en algunos casos pueda solicitar permisos. Entonces, eh, si no tienen permisos, bueno, pues habría que aplicarlos para que puedan visualizar esta, esta información. Denme un segundo, denme un segundo. Miren, aquí les paso el enlace de la lista de, de, o de, donde pueden visualizar la, la compatibilidad. Denme un segundo. Me indica cuando vean la pantalla, por favor. Listo, ya la vemos. Ok, entonces, tenemos ahí, eh, los diferentes, eh, backups o, o softwares de backups que, que pueden ser compatibles. Tenemos Veritas, tenemos Combo, Combo, Bacula. Y como pueden darse cuenta, pues es una lista bastante extensa. Junto con las versiones de cada, de cada una de ellas, tenemos también el IMC, IBM, y demás. Eh, para esto, bueno, pues, como les comentaba, ustedes tienen, eh, o les mandé el enlace, en el cual ustedes pueden acceder. Aquí también, no solamente van a poder acceder a lo que es, este, la compatibilidad de, de, de Data Protection, sino que también van a poder visualizar las compatibilidades con los dispositivos, este, storage. Como, aquí están los dorados, la serie 5, o los hybrid, eh, compatibilidad de Fusion Cube, etc. Entonces, esa es, este, esa sería, digo, son, son muchos, este, vendors. También tenemos compatibilidad con Oracle, pero, eh, ustedes también aquí pueden, pueden, pueden visualizar, eh, pues, toda, toda, toda la compatibilidad. Porque incluso también les dice con qué, con qué sistema operativo puede ser, este, compatible. Y también la versión del, del dispositivo Protect. Actualmente ya nos encontramos en la versión 1.6. ¿Y cuál es el protocolo que, que ustedes pueden utilizar? No sé si eso, si eso responde la pregunta que, que nos habían indicado. Y quedó una pregunta pendiente de Williams, eh, si hay algún diferenciador exclusivo de Huawei frente a otros vendors. Eh, por lo general, eh, son, son muy similares a lo que son los otros vendors. Eh, aquí la diferencia es, básicamente, eh, eh, la alta disponibilidad y la eficiencia que, que se pueda tener para la recuperación de datos e información. Ok, pues parece que ya fueron todas las preguntas técnicas, Andrés. Si me permites, voy a pasar a la sección de instrucciones para la constancia. Sí, 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 sí. Y voy a compartir la pantalla. Gracias. Justo leyendo el último comentario de Gabriel Díaz, este, cuando tienen problemas de restricciones, por ejemplo, que están tomando este curso en su trabajo, les recomendamos que cuando se registren, dejen dos correos o, en su defecto, un correo externo para que esta información que les hacemos llevar, como los enlaces, etcétera, lo puedan, este, ver desde una cuenta externa. Y, sí, claro, bueno, este, ahorita, eh, pasamos a lo del grupo, Pedro. Los voy aprobando manualmente, pero bueno, como primer paso, ya lo voy a contar a mi compañero, es, eh, importante que hayan realizado su registro. Quienes no lo hayan hecho, todavía tienen oportunidad, y este primer enlace es el de registro. De esta manera obtenemos sus datos personales. Y la asistencia de hoy es este enlace que van a poder ver en nuestro grupo privado. Se los comparto, es la asistencia a la sesión 2. Y la misma dinámica va a ser en cada una de las sesiones. Ustedes ingresan este link con previa aprobación en nuestro grupo privado. Ya teniendo acceso a este grupo, van a poder ver este pequeño formulario, donde solo en estos cuatro rubros, y dan clic en aceptar. De esta manera obtenemos la calidad de su beneficio de la sesión 2, y así hasta finalizar en la sexta. Es necesario un mínimo de cinco asistencias para poder cumplir, bueno, con los requisitos para la constancia. Entonces, es importante que estén algo pendiente cuando compartimos este enlace, ¿no? Y así mismo quienes todavía no tengan acceso al grupo, lo pueden encontrar dirigiéndose a esta parte del registro, y aquí van a encontrar el link. Solamente es necesario dar clic al botón que va a aparecer aquí, con unirse al grupo, y yo los estaré aprobando. Entonces, quienes todavía no, no se preocupen, ahorita que dejemos la sesión, terminaré de aprobar a los que están pendientes. Y también aquí van a poder ver la grabación de la sesión. El enlace que compartió, oye, Andrés, todos estos enlaces yo los voy dejando aquí para que no los pierdan de vista y tengan acceso a ellos. Por ejemplo, este, sobre la compatibilidad, también la van a poder tener acá. Y cualquier otra duda que tengan respecto a este curso, me pueden contactar directamente, dan clic aquí en mi usuario, y me van a poder enviar un mensaje directo. Como último, recordarles que es un plus de esta certificación de este curso, que en la última sesión vamos a tener un laboratorio con la configuración sobre Smart Multitina, con HyperCDP y HyperMetro. Entonces, los invitamos a que estén siendo constantes en esta certificación para que puedan tener acceso a este último laboratorio, que va a ser una de las sesiones más largas. También, en la sesión, tenemos que reservar el mínimo unas dos horas y media, porque nuestro ponente Andrés va a dar con más posibilidad de temas que quedaron pendientes para esta, pero para que reserven bien ese tiempo y no haya ninguna interrupción. Las instrucciones están en el correo que ya les hicimos llegar sobre cómo irse al grupo, sobre cómo pasar asistencia, solo es leer detenidamente y van a poder tener la respuesta a todas esas dudas. De mi parte es todo. Andrés, muchísimas gracias. Nos vemos el pasado mañana para la tercera sesión. Gracias a todos por su asistencia.